Pero yo quería invitarlos a reflexionar sobre algo. ¿Qué es ser hijueputa? Porque es que yo siento una confusión entre no dejarse joder y ser hijueputa. Ser hijueputa es ser hijueputa para joder a otro sin uno defenderse. Pero es que casi todo lo que hemos dicho es una actitud de defensa, ¿no? No, ponerse un poquito por encima del otro, ¿no? Sí. Como para lograr lo que uno quiere. Pero en ese mismo entorno. Entonces a mí, por ejemplo, me parece hijueputa la gente que le pide rebaja a la gente de los chazos o que vende cosas que son muy baratas. O sea, no le pide a dar. Yo he visto gente pidiéndole rebaja al señor que vende las bolsas en el semáforo. Eso sería hijueputa. Con H mayúscula, negrilla, subrayado. ¿Por qué? No, no, no. Es una muy mala persona. ¿No se está rebuscando la vida? ¿No está negociando como comprador? Pero es un hijo de puta que usted sí le pague al de la empresa de internet toda la mierda que le cobra y no ni siquiera se pregunte por qué en el supermercado le cobran las bolsas que de hecho iban a quitar que dice para salvar el planeta y la sigue vendiendo, pero usted las paga. Esa es la única diferencia. Pero uno hace un... Y sí le negocia y sí le revira al que no tiene cómo defenderse que es el que está en el semáforo rebuscando. A mí me pasó hace como un mes. ¿Negoció unas bolsas? Dos meses, dos meses. ¿Negoció unas limonas? Era como en Feria de Flores. Yo fui con mi familia, la invité a un... Pues fuimos a un evento de trova y había mucha fila. Y estaba como lloviznando, pero nosotros estábamos en una parte que tenía techito y ya luego seguía la fila afuera donde no había techito. Entonces, mientras estábamos nosotros ahí, el señor que vendía los plásticos, pasaban plásticos, plásticos, a dos mil, a dos mil, a dos mil. Y yo, pues... Baratos. ¿Prabamos plásticos o qué? Y mi familia, no, porque ellos, mi familia es muy tacaña. No les creo. Ellos, no, 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 eso es, mire, ya está lloviznando suave. Y ellos, no, 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 eso no, pidámosle al señor que no llueva. Y... Para pagar las bolsas de dos mil. Bueno, pero no comprarlas no es como pedirle rebaja. Las carpas. Y entonces, y cuando llegamos y pasamos a la parte donde ya no había techito, seguía la fila y ya no había techito, empieza ese aguacero, parce. Y entonces llamar al señor de las carpas, señor, señor. Venga, cuando el man dice que... Claro que sí, cinco mil por carpa. Marica, ya no estamos moviendo ahí, güey. ¿En qué ciudad estaba? ¿En qué ciudad estaba? Viene en Medellín. En otros, pero, pero, pero allí valían dos mil a media cuadra, valían dos mil. Y el... Arce, aquí valen dos mil. Pues es que... Pero allí valen dos mil. Y yo le dije, no, entonces no de las compro. Y... Y se devolvió. Y yo, y me voy a devolver a la fila a comprar otras de dos mil allá donde otro que sí las de dos mil. Mientras mi familia se mojaba. Y me... Por ahorrarse los tres mil. ¡No! Por no... Por no pagarle. Sí, sí, sí. No pagarle. Porque la subió muy caro. Y entonces... Pero no era la misma persona que se las había ofrecido dos mil. Era otro vendedor. No, no, no. Era la misma. Era la misma persona. Más adelante. Entonces me fui yo para la fila a buscar otro por allá. Donde hubiera techito para que las vendiera más baratas. Sí, sí, sí. Fui allá y me encontré uno. Y yo, ah, bolsas. ¿Cuánto? Es que cuatro mil. Y yo, ah, güey, puta vida. Ya cuando eso ya estaban todos mojados. ¿Ya qué? ¿No compró ni mierda? ¿Ya qué huevo? Y yo, no, ya nos mojamos. ¿Ya qué huevo? Y cada uno le da dos mil para la gripa. Y estamos buscando una redefinición de, ¿qué es ser y fue puta con la mamá? ¡Gracias!